bendito sea dios que en su infinito amor en su infinita misericordia nos permite una vez más llegar a este tiempo de gracia tiempo de bendición y tiempo de conversión queridos amigos del canal el santo del día hoy miércoles de ceniza se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el misterio pascual es decir la pasión muerte y resurrección del señor jesús este tiempo vigoroso del año litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico que puede ser resumido en una sola palabra convertidos este imperativo es propuesto a la mente de los fieles mediante el rito áustero de la imposición de ceniza el cual con las palabras convertidos y creer en el evangelio y con la expresión acuérdate que eres polvo y al polvo volverás invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión recordando la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana sujeta a la muerte la sugestiva ceremonia de la ceniza eleva nuestras mentes a la realidad eterna que no pasa jamás a dios principio y fin alfa y omega de nuestra existencia la conversión por tanto no es en efecto sino un volver a dios valorando las realidades terrenales bajo la luz indefectible de su verdad sinónimo de conversión es asimismo la palabra penitencia penitencia como cambio de mentalidad penitencia como expresión de libre y positivo esfuerzo en el seguimiento de cristo queridos amigos de nuestro canal el santo del día conozcamos un poco de la tradición de este día miércoles de ceniza en la iglesia primitiva variaba la duración de la cuaresma pero eventualmente comenzaba seis semanas 42 días antes de la pascua esto sólo daba por resultado 36 días de ayuno ya que se excluyen los domingos en el siglo séptimo se agregaron cuatro días antes del primer domingo de cuaresma estableciendo los 40 días de ayuno para imitar el ayuno de cristo en el desierto era práctica común en roma que los penitentes comenzaran su penitencia pública el primer día de cuaresma ellos eran salpicados de cenizas vestidos en sallal y obligados a mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la iglesia el jueves santo o el jueves antes de la pascua cuando estas prácticas cayeron en desuso el inicio de la temporada penitencial de la cuaresma fue simbolizada colocando ceniza en las cabezas de toda la congregación hoy en día en la iglesia el miércoles de ceniza el cristiano recibe una cruz en la frente con las cenizas obtenidas al quemar las palmas usadas en el domingo de ramos previo ahora conozcamos el significado simbólico de la ceniza la ceniza es producto de la combustión de algo por el fuego muy fácilmente adquirió un sentido simbólico de muerte caducidad y el sentido trasladado de humildad y penitencia en jonás capítulo 3 versículo 6 sirve por ejemplo para describir la conversión de los habitantes de nínive muchas veces se une al polvo de la tierra en verdad soy polvo y ceniza dice abraham en génesis capítulo 18 versículo 27 el miércoles de ceniza el anterior al primer domingo de cuaresma realizamos el gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente fruto de la cremación de las palmas del año pasado se hace como respuesta a la palabra de dios que nos invita a la conversión como inicio y puerta del ayuno cuaresmal y de la marcha de la preparación a la pascua la cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego el agua y la luz de la vigilia pascual algo debe quemarse y destruirse en nosotros el hombre viejo para dar lugar a la novedad de la vida pascual de cristo mientras el ministro nos impone la ceniza dice estas dos expresiones alternativamente arrepiéntete y cree en el evangelio o acuérdate que eres polvo y al polvo has devolver un signo y unas palabras que expresan muy bien nuestra caducidad nuestra conversión y aceptación del evangelio o sea la novedad de vida que cristo cada año quiere comunicarnos en la pascua por esa razón queridos amigos nos invitamos para que en este día abramos nuestro corazón vivamos esta experiencia de estos 40 días haciendo un recorrido hacia el interior de nuestro corazón examinando qué cosas debemos mejorar qué cosas debemos dejar atrás y para esto qué mejor que recurrir al sacramento de la reconciliación dios está dispuesto a acogernos a perdonarnos y a darnos la oportunidad de iniciar una vida nueva una vida en plenitud una vida en busca del camino hacia la santidad para todos bienvenidos a este tiempo de cuaresma y no dejemos de orar los unos por los otros como el señor quiere que lo hagamos feliz y santo día feliz y bendecido inicio de tiempo de cuaresma y y y y y y y